Música Abriendo de nuevo el micrófono en la escena Mirap es duro fuego, tu sabe que te quema Un verso de llama que me corre por las venas Micrófono que hace melodías que te envenena De la nueva escuela improvisando quien te calla Pijo en el skate, se cree rey de las batallas Estudiante sin problema, ese rap a mi me raya Mi rap habla de calle, soy único en Cartagena Madre fuente al duque, rap dial y cruz y mug Anakismi, disshake, motherfucker, nigga, mug El rap dial y mata, micrófono y wahangunz Safi Hadinax, morirajera del sur Vengo de Andalucía y represento ya mi zona Millones de raperos, la mitad son pintamonas Sabe que los tuyos en los barrios te abandona Crece en un barrio humilde, en un bloque de mamonas Sigue tu escalando, estoy la cima, alcánzame Sigue tu volando, yo en el cielo esperaré Sigue navegando, que mi mano da la piel Fantasma blanca calle, disfrazado de lucifer No estarás a nivel, que aparente es el temible Para los tuyos eres terrible, para los nuestros eres invisible M en el cristal, huerga un gramo en Cuba libre Morsillo en el draft de calle, yo no juego a ese calibre Hermano soy de calle, como la puta coca Mato poco a poco, ejemplo de esa roca Tú eres solo corte, la muerte ya te toca Vienes a aquel rapper, pa' callaros ya la boca Hermano soy de calle, como la puta coca Mato poco a poco, ejemplo de esa roca Tú eres solo corte, la muerte ya te toca Vienes a aquel rapper, pa' callaros ya la boca Sigo disparando con un verso musical Una bala que se estrella sobre un instrumental Con estilo callejero, represento la maldad Sonando en las calles, en el shabolo de la otra No podéis pararme, no podéis desafiarme Conmigo se enfrentáis a perder, acostumbrarse A no estarse y a juzlar, y solo hay métrica en tu frase Tú eres el maestro, el alumno te da clase Juego en otra fase, tu rano está mercante Mi micro pega fuerte, altavoz se va a estallarse Del simelio es que golpea en tu oído y a callarse Raperos temas pesis, suena shaka que a chantarse Compiste más ruedo, distilencia del Yusef Cartaya Family, es el barrio 03 Fuente del Duque Spen, nadie nos puede vencer Que mis rimas son de fuego y la calle es el poder A destruirte en este juego, al hinto frío sobre un papel Una tinta que esté hielo, al rapero encógele Soy humo de buen ruido, gran nivel y trompetero Tu música es un chusta que tiramos por el suelo A no soy de calle, como la puta coca Mato poco a poco, ejemplo de esa roca Tú eres solo corte, la muerte ya te toca Viene Shack el Rapper, pa' callaros ya la boca Hermano, soy de calle, como la puta coca Mato poco a poco, ejemplo de esa roca Tú eres solo corte, la muerte ya te toca Viene Shack el Rapper, callaros ya la boca Chau, chau, chau Gracias.